La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave Se deshace al paladar y solo la lengua sabe Se deshace al paladar y solo la lengua sabe La dicha que ha de encontrar es una que me cabe La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave Se deshace al paladar y solo la lengua sabe La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave La guana van a chupar es una fruta tan suave de aranjona ! Ahí en el árbol se cayera madurita madurita para que el árbol se cayera madurita damalona para que yo la pudiera que del árbol se cayera para que yo la pudiera de la urbana cuando van a borcредitas Que se abre a copo, a la hora de usted, me asusta a la hora Ahí rechupo, y ahí rechupo, y me vuelve tronco, y me vuelve tronco Una niña azul rosa, el día que le estaba cerrando Una niña azul rosa, el día que le estaba cerrando Ayer se los vi delante, le amaneció floreando Ayer se los vi delante, hoy la amaneció floreando Lloro de felicidad, con los colores aliento Lloro, 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 al banco, con los colores aliento Una návada dulce, y azucarada, y azucarada Una návada dulce, y me salga poco Ahí rechupo, y ahí rechupo, un poquito a poco, y me vuelve tronco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!